Una pregunta que tiene la senadora Farid Raful del Distrito Nacional. Sí. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, hemos visto su ficha técnica, su vida profesional, realmente felicitarla por eso. Pero me queda la duda de saber, dentro de su experiencia, por qué está aspirando a miembro de la Junta Central Electoral y cuáles serían los aportes que usted le haría a una Junta Central Electoral que pretendemos renovar y donde estamos agotando un ejercicio democrático, abierto y público, precisamente para que la gente conozca las propuestas de quienes aspiran. Muchas gracias, honorable senadora. Primero, me aspira participar en esta convocatoria que ustedes han organizado, el derecho y las prerrogativas que me concede la Constitución de la República como ciudadana. En segundo lugar, porque quiero servir a mi patria. Básicamente, quiero servir como servidora pública con transparencia e integridad, apegada a los valores y principios que he conocido en el interior de la casa y con el compromiso moral que nos han legado los hombres y mujeres que inmolaron sus vidas en pro de la sociedad que hoy disfrutamos. Eso básicamente me anima y creo que desde mi formación, con la experiencia que tengo, puedo aportar a esos difíciles momentos que se presentan, ¿verdad? Esos choques, vamos a decir, de partidos, momentos difíciles donde las tensiones y las pasiones son muy altas. Entonces, con esa formación que yo tengo en mediación y solución de conflictos, puedo aportar a que inclusive se haga un programa hacia lo interno de los partidos como unidades de resolución de conflictos, con el fin de promover las relaciones hacia lo interno de los partidos, promover la paz y evitar el transfugismo de que habla la ley también del régimen electoral. Ese es mi interés. Sí, bien. Muchas gracias, señora. Al senador Iván Silva de la Romana, tiene una pregunta para él. Perdón, ¿alguna vez usted ha hecho rectificación de actas de nacimiento? No, señor. No la he realizado. ¿Usted conoce el proceso de la rectificación de las actas de nacimiento? Sí, señor. Lo hace el Tribunal Superior Electoral. Todo esto tiene que ver con el registro civil dominicano, algo muy importante que ha sido abatido, flagelado, con suplantación de identidades, errores involuntarios de servidores de la Junta Central Electoral. Y me parece que es un tema del registro civil que se debe poner mucha atención. ¿Y un acta de defunción? ¿Usted la ha sacado? ¿Ha hecho el proceso de sacar un acta de defunción? No la he sacado, pero conozco el procedimiento. Honorable señor senador, sé que primero debe tener la certificación del hospital donde ha fallecido la persona o el médico legista que ha atendido el caso para después entonces la Junta Central Electoral, a través de las oficialías del Estado Civil, otorgar el acta de defunción. Senador Antonio Tavera, provincia de Santo Domingo. Muchas gracias, licenciada Raya. Yo la felicito. Muchas gracias. Por su formación. Por todo lo que ha escrito, sobre todo. Sí, tengo muchas publicaciones. Sobre la mujer. Sobre la mujer, exactamente. Ser presidente de una Junta Central Electoral que va a arbitrar un proceso importantísimo para nuestra democracia, a veces requiere más que formación académica, formación intelectual. Se tiene mucha formación en resolución de conflicto. Pero ese es, cuando se está en un cargo como ese, hay muchas presiones de los actores involucrados. Aquí hemos tenido la experiencia que el presidente de la Junta Central Electoral han tomado decisiones para favorecer a uno de esos actores porque presiones del poder la han culminado a tomar ese tipo de decisión. Si usted fuera presidenta de una nueva Junta Central Electoral, que como decía la Honorable Faride, aspiramos a que sea una Junta Central Electoral que no tenga conflicto de intereses, que piense en el país, que piense en hacer avanzar a nuestra democracia. Si a usted se le presenta ese caso siendo presidente de la Junta, ¿cómo se actuaría? Gracias, honorable señor senador. Lo primero es que debo actuar con imparcialidad, neutralidad, alejada totalmente de los intereses de los partidos políticos. Claro, escuchando su parte también. Hay que escuchar a todos los actores. Trabajar en consenso de manera conjunta con los demás miembros titulares de la Junta Central Electoral. Escuchar, porque una cosa es que a veces carecemos de la facultad de escucha. Escuchamos muchos, mucho, ¿verdad? Pero no ponemos atención. Los conflictos se construyen comunicacionalmente y se desconstruyen comunicacionalmente. Es decir, que todo es comunicación. Hay que saber comunicar, transmitir la información para encontrar una solución adecuada que responda al interés de la Junta Central Electoral y a todo el pleno, y con ello, por supuesto, a toda la ciudadanía dominicana, a la población, a la cual se debe la Junta Central Electoral. Primero, responder a eso. Muchas gracias. Bien, señora Lucy Margarita Arraya. Esta comisión se siente agradecida con su participación, la misma que la apoderada del expediente, para su ponderación. Pase usted feliz de toda la tarde. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.